Música No, no me siento segura yendo y viniendo a la universidad porque yo vivía por católica saliendo de mi casa a las 7 de la mañana, 3 pirañas me interceptaron, me agarraron del cuello y entre dos me quitaron mi celular, estaba forcejeando conmigo, me arañaron la cara me patearon la pierna y me tiraron al suelo, eso fue a las 7 de la mañana caminando a la universidad Después que me robó ya no ya, porque yo vivo en surco, entonces pensaba que surco era más tranquilo ya no tanto, más precavido voy a llegar a mi casa, miro por todos lados, ya no tanto como antes Me robaron más o menos hace un mes, cerca de mi casa estaba con mis dos hermanos estaba cuadrado en una esquina, se paró un carro, bajó un pata con pistola y nos robó las mochilas, la billetera y los celulares Me robaron a la vuelta de la casa de un amigo, de hecho, fueron dos, me asaltaron con un cuchillo y una pistola y me quitaron una laptop y el celular Para ir a mi casa no, si estoy en la universidad sí, pero para llevarla a mi casa es como que me siento muy inseguro la verdad Yo creo que hasta hace unos meses sí me podía sentir segura, pero actualmente no, o sea, hace una semana también le robaron a una profe acá, por acá súper cerca de luego hace un mes más o menos a una chica acá también, entonces realmente segura, yo creo que ninguna